Nos vamos a enlazar con nuestros doctores, el Dr. Juan, Dr. Marlo Hernández Cano y Dr. Danilo Barco, porque hoy es un día muy importante para ellos. Quieren dar las gracias y honrar a unas personas muy especiales que comparten su pasión por la salud y el bienestar de los demás con ellos. Así que voy contigo primero, mi querido Dr. Juan. Buenos días. Hola, Carla. Buenos días y buenos días a los doctores y a todos ustedes. Así es. Hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Nacional de las Enfermeras. Esas mujeres y hombres que todos los días son los que están ahí al lado de los pacientes en la cama, los que los atienden, los hacen sentir mejor, ayudan al cuidado de cada uno de esos pacientes, mucho más de lo que quizás ustedes se imaginan. Así que hoy lo que hemos querido hacer, y yo lo voy a hacer, es darle las gracias públicamente a esas personas que tan importante rol juegan en sus vidas también. Yo les quiero dar las gracias a las mías. Pasen por aquí, por favor. Vengan, vengan, vengan. No sean tímidas, no sean tímidas, porque la verdad que es una labor bien importante. Vengan por aquí. Vengan por aquí. Miren, Vanessa, Denny, Stephanie y Sonia. Y yo he querido darles a ustedes un regalito, estas flores a cada una, por el agradecimiento tan grande que no solo yo les tengo, sino todos nuestros pacientes realmente, que tanto se benefician del cariño, del cuidado que ustedes le dan todos los días. ¿Y saben qué? Son ellas las que hacen también de mi vida una mucho, mucho más fácil, mucho más eficiente. Así que muchísimas gracias. Gracias. Ellas llevan conmigo mucho, mucho, mucho tiempo, por eso estoy extremadamente agradecido. Y quiero decirles que el bienestar de los pacientes, no solo en mi clínica, pero en la clínica de todos los doctores, tiene que ver en gran proporción por el trabajo que ustedes hacen. Así que muchísimas gracias. Carla, es bien importante eso. Qué bonito que les estés reconociendo, mi querido doctor Juan. Como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de un doctor hay una gran enfermera, y viceversa, porque yo creo que es igual. Así que voy a pasar con ustedes, doctor Marlo. Yo sé que tú también tienes unas palabras para tu enfermera, así que adelante. También, también aquí quiero presentar, darle las gracias a Greta Espacio, que la han visto ustedes antes, le tengo una sorpresa a ustedes, Greta Espacio. ¡Oh, my God! ¡Venga, Marcos! Sí, es que en Colombia hay problemas de comunicación por el interno. Muchas gracias por su compromiso, por su pasión por los pacientes, y por asegurar que nosotros los médicos estén haciendo el trabajo correcto, o a las veces que nos tienen que hablar por los pedos, ven a ver mi paciente, oye, se olvidó de poner esta orden, o mira, hay un nuevo síntoma. Hay tanto que ustedes, las enfermeras, nos ayudan, enfermeros, enfermeras, para nosotros cada día ser mejor para nuestros pacientes. Yo me acuerdo tantas veces que yo he sido alertado por grandes enfermeras que están ahí día a día con sus pacientes, sienten ese compromiso, y me han hecho mi trabajo más fácil y también mejor. Así que muchas gracias por esos años de compromiso y el servicio que hace por su posible día. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todo el equipo de Canon que hace posible que nosotros, las enfermeras, podamos hacer esta posición tan linda. Para nosotros es un placer poder brindarle a todos nuestros pacientes todo el amor y todo el desempeño que nosotros hacemos día a día para poder darle un mejor futuro y un mejor bienestar. Muchas gracias, doctor, por el gran gesto. Gracias a todos ustedes allí. Qué bueno. Muchas felicidades para ti, mi corazón. Voy a pasar también con mi querido doctor Barco porque sé que él tiene una enfermera muy especial. Está lejecitos, pero tienes un mensaje para ella. Sí. Carlita, Mayra quiso ser médica y las posibilidades económicas no se lo permitieron. Tampoco las posibilidades en nuestro país de origen se lo permitieron poder estudiar medicina. Mayra empezó a estudiar enfermería superior y Mayra lleva 10 años conmigo aguantándome porque el doctor del estrés también le ama al gen. Cuando yo veo a Mayra, yo pienso en compromiso, pienso en servicio, pienso en aquel poema de Gabriela Mistal que ella siempre, Greter, las enfermeras del doctor Juan, las de Cano, todas las enfermeras de nosotros los médicos siempre están dispuestas a servir, a servir, a servir y siempre están ahí como dando ese toquecito que en ocasiones ni siquiera nosotros mismos podemos dar. Muchísimas gracias a todas, que Dios las bendiga y definitivamente a ustedes les toca hacer el trabajo que pronto no brillan, pero es el mejor trabajo. Que Dios y la vida les abra puertas. Muchísimas gracias porque han hecho lo mejor, servir. Gracias, muchachas. Gracias. Qué bonito mensaje. Y así nos vamos a ir a la pausa, dándole las gracias a todas las enfermeras y enfermeros que han dedicado su vida para el bien de los demás. Y a ustedes, doctores, gracias por reconocer ese esfuerzo, de verdad que sí. Gracias.